La verdad es que el último tránsito me lo tomaría con muchos amigos porque tengo mucha gente diferente con la que me lo paso muy bien y me emborracho mucho. Pero si tuviera que elegir a uno, elegiría al maestro Paco de Lucía, que es la luz que me guía y es con el que más me gusta emborracharme y del que más me acuerdo cuando estoy borracho. O sea que brindo por el maestro Paco.